Aquí con el micrófono si gusta, para que graben. Bueno, comunicado a la Diosa Cigamuanto del Obispo José de Jesús Martínez Cepeda en la presentación de su renuncia, domingo 4 de septiembre de 2016. Alaba mi alma la grandeza del Señor. Lucas 1, 46. Hace poco más de doce años y medio, escuchamos el llamado del Señor a colaborar en la fundación de la Nueva Diosa Cigamuanto. Hoy deseo reiterar mis sentimientos ya expresados en la carta pastoral desde 2015, la renovación de la parroquia. Me siento profundamente agradecido en primer lugar con Dios que me ha llamado para servir y amar a esta iglesia particular de Irapuato. Discípulo y misionero de Jesucristo, he experimentado su llenada misericordiosa y he escuchado nítida su voz. Tuquinalte, rema mar adentro y echa las redes para pescar. Con humildad, reafirmó mi sí sostenido y, como siempre, en paro tuyo, confiado en tu palabra, echaré las redes. También estoy agradecido de una manera particular con ustedes, muy queridos hermanos sacerdotes, hermanos de la vida consagrada y con ustedes, hermanos, agentes de la pastoral de esa amada diócesis, pues ha sido con ustedes con quien me ha tocado buscar la voluntad de Dios para este pueblo peregrino en estas tierras de Guanajuato. El tiempo transcurrido aquí he sido muy feliz. Agradezco a las personas que han estado cerca de mí en los diversos lugares de la diócesis. Al cumplir este día 75 años de edad, he firmado mi carta de renuncia a la diócesis Irapuato y la enviaré enseguida al Santo Padre, en cumplimiento de lo que establece el derecho canónico. Canón 401, parágrafo 1. Al obispo diocesano que haya cumplido 75 años de edad, se le ruega que presente la renuncia de su oficio al Sumo Pontífice, el cual prohoperá teniendo en cuenta todas las circunstancias. Seguiré siendo...